Sí, ahora nos vamos a comunicar con Fran Mariano, que se encuentra internado. Las noticias nos asustaron mucho el viernes a media mañana, cuando él posteó de que está muy mal de salud, que está internado y que tiene miedo. Escucha esto, Pamela. Ahora vamos a preguntárselo. Tiene miedo de que le amputen un pie. Queremos saludarte. Fran, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos del piso, chicos? Es verdad, estoy muy amputado. Hoy los médicos me dijeron que deje de comer porque iba a ir al quirófano y probablemente tengan que sacarme del pie todo lo que ya no sirve. En primera instancia se abarajó la amputación. Yo dije, se me termina la vida. No me saques el pie, por favor. Pero Fran, que lo que estás contando es grave y es muy fuerte. Nos podés contar, digo, ¿cómo empieza este panorama tremendo que hoy los médicos te piden que dejes de comer porque hay una posibilidad de operación, de amputarte un pie? Pero ¿cómo empieza esto? Digo, yo estoy sorprendida. Mi salud nunca más fue la de antes. ¿Cómo? Y bueno, mi cuerpo no basta. Hoy en día tengo una salud de un niño de cuatro años. Y comenzó con un golpe que se hizo una pequeña ampolla que en otras circunstancias de la vida hubiese sanado. Y en este caso se me infectó. Se hizo una úlcera por donde ingresó un virus. Y el virus ese me comió todo el pie. Yo estuve diez días, para mí escuchar bien, diez días tirado en mi casa sin comer, sin tomar agua. Y me encontró la vecina, gracias a Dios, porque mi perro lloraba. Y la vecina llamó a la ambulancia y me llevaron al hospital. Y estoy internado. Ahora me trasladaron al sanatorio modelo de caseros. Y bueno, haciendo todo para ver qué pasa. Lo único que quiero es ponerme bien. Fran, ¿y los médicos lo único que te dicen que como única solución es eso? Es amputarte. ¿No hay forma de limpiar la zona y ver qué pasa más adelante? ¿Que tienen que salir a cortar el pie? El tema es que yo estuve diez días con el pie, así en mi casa. ¿Sin antibióticos, sin nada? Sin nada. Diez días tirado en mi casa. ¿Y se te gangrenó? Sí. Sí, se puso la úlcera, me comió el pie. Tengo muy comprometidos los dedos. Pero bueno, sí, en primera instancia los médicos me plantearon la amputación. Yo me esperé. Y ahora están viendo de hacerme una limpieza quirúrgica y sacarme del pie lo mayor posible de toda esa parte que está fea. Fran, deja de preguntarte esto. Esto es consecuencia de todas las cirugías estéticas, vos decías. ¿Pero tiene que ver también con lo que pasó con vos y lo toquí? Yo lo culpo. Para mí sí tiene que ver. Mi salud nunca más fue la misma desde que yo pasé por mis manos. Ahora nunca más me recuperé bien, como yo era antes. Si a mí me preguntan, yo no me drogo, yo no fumo, yo no tomo. Pero mi sistema inmune está totalmente deprimido. No tengo ningún nutriente, no tengo vitaminas. Eso también me afectaba mucho a mi caldo. Fran, Luisa te habla, corazón. Bueno, espero que haya sido listo. Váime, mi vida. Te quiero hacer esta consulta. Vos decís que estuviste 10 días en tu casa mal tirado en la cama. Pero te sentías mal, no podías caminar, no llamaste a nadie para que te asista. Porque aparentemente, por lo que nos contás, esto de tu pie empeoró por estar 10 días sin un antibiótico o un tratamiento como corresponde. ¿Es así? Sí, Luisa, yo no podía levantarme de la cama por el dolor que sentía en el pie. De hecho, lo voy a contar, esto es muy íntimo, pero yo le cuento todo a la gente. Una noche me oriné encima porque no podía ir al baño. Y no tenía fuerzas ni para bajar a buscar comida para nada. Fran, digo, estuviste 10 días solo. No, no pediste ayuda. ¿Desde cuándo hasta cuándo? ¿Cómo? No, digo, ¿cuándo fue esa etapa, esos 10 días que no pudiste salir de tu casa para tomar la... Fue un golpe muy bajo para mí el haberme quedado sin trabajo. Y tuve un golpe en el pie mientras me bañaba. Estaba en una crisis, me estaba bañando... Esto pasó el 16 de mayo. Esto pasó el 16 de mayo. Ahí se me hizo una ulcera, se me hinchó el pie y se hizo una ampolla chiquitita. Y eso, bueno, entró algún virus que había en mi casa o algo, una bacteria, y se me formó una ulcera producto del traumatismo que yo tuve. Y ahí yo siempre decía, mañana me voy a sentir mejor, mañana me voy a sentir mejor, y me levantaba y era peor. Pero Fran, yo... Está bien. Bueno, Fran, te deseamos lo mejor y ojalá no sea que vayas a una operación que no tenga que imputarte el pie. Seguiremos de cerca esto. Yo te preguntaba porque te encontré en Crónica, ¿te acordás? El 3 de junio nos cruzamos. Claro, fue poquito después de eso que nos cruzamos.